hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir yuva este es un producto del grano de soya vamos a compartir dos recetas seguidas de yuva versión vegana y versión vegetariana la textura de esto es muy elástica y muy suave es muy muy deliciosa veamos cuáles son los ingredientes para esta receta tenemos yuva ya hidratada pimentón jengibre y el gusto ají picante luego tenemos sal azúcar salsa de soya y pimienta negra o blanca aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes lo primero que vamos a hacer es hidratar la yuva la presentación comercial viene deshidratada para facilitar su almacenamiento se ve que es muy delgado y muy rígido en un envase lo vamos a colocar si el envase no es suficiente grande lo podemos romper por la mitad y lo vamos a dejar remojando en agua tibia por unos 30 minutos aproximadamente dejamos un plato o algo pesado encima para que la yuva esté totalmente sumergida y así se logre hidratar de manera uniforme una vez listo totalmente hidratado lo vamos a colar y lo vamos a cortar como a 4 o 5 centímetros aproximadamente y mientras tanto preparamos una olla con agua hirviendo lo vamos a dejar hirviendo por un minuto aproximadamente lo sacamos con un colador le hacemos un poco de presión para botar el agua en exceso y tenemos listo nuestra yuva para preparar nuestra receta cortamos el pimentón de manera triangular luego el aji picante esto es al gusto de cada quien por último raspamos un poco toda la piel del jengibre y lo vamos a cortar en rodajas en un sartén agregamos aceite vegetal colocamos el jengibre y el ají picante al mismo tiempo vamos a freírlo por unos instantes y agregamos la yuva lo dispersamos por todo el sartén y lo dejamos unos instantes para que se vaya tostando y logre una mayor firmeza luego agregamos la sal salsa de soya revolvemos un poco para que la yuva vaya tomando el color de la salsa de soya y agua lo vamos a dejar hirviendo por un aproximado de 3 minutos en la yuva se concentra una gran cantidad una gran parte de la proteína proveniente de la soya agregamos el azúcar el pimentón y pimienta lo dejamos hirviendo por dos minutos más mientras tanto vamos a mezclar una cuarta cucharita de almidón de maíz con agua lo vamos a utilizar para espesar la salsita y listo tenemos nuestra yuva guisada para servir la yuva también es conocida como nata o piel de soya tiene un aroma muy sabrosa y la textura increíble es uno de los productos que se utiliza mucho como sustituto de la carne en la cocina en la comida vegetariana y vegana y bien esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao